...mujeres 40 y que hoy, 16 de mayo del año 2022, nace como un organismo preocupado por velar y cuidar los derechos de nuestras compañeras en cuanto a violencia. Con su permiso voy a leerles la presentación del colectivo y de inmediato vamos a presentar a los que nos acompañan en la mesa. El Magisterio representa un logro histórico en la lucha por las oportunidades laborales de las mujeres. Ha sido de las primeras profesiones cuyos puestos son ocupados en su mayor parte por maestras. Nosotras históricamente hemos demostrado que no existen diferencias entre las capacidades de hombres y mujeres. Trabajamos por igual, en las ciudades, en las áreas rurales, en cada escuela de este país y de nuestro estado. Así sea la más alejada, la más pobre, la más necesitada. Seguramente hay compañeras dando todo el esfuerzo para brindar educación a las niñas y los niños. El Magisterio mexicano es femenino, lo hacemos las maestras. Sin nosotras no puede haber educación. No obstante, esta realidad objetiva, las maestras aún debemos enfrentarnos a los grandes retos que ponen en riesgo nuestra dignidad, seguridad y estabilidad laboral, física y psicológica. El contexto nacional y estatal de la violencia es alarmante y va en aumento. Según información del Observatorio Ciudadanos Nacional del Feminicidio y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos hicieron del conocimiento al Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y concluyen que en 2018 fueron asesinadas 3,656 mujeres. De estos asesinatos, únicamente 893 fueron investigados como feminicidios. En el 2019 fueron asesinadas 3,809 mujeres y de estos casos, 940 fueron investigados como feminicidios, es decir, un 24%. Ya en el 2020 son asesinadas 3,752 mujeres y niñas y solo 969 se investigan como feminicidios. El dato más actual del año 2022 nos dice que diariamente son asesinadas 11 mujeres y desaparecen 7 niñas. Datos alarmantes para nuestro género. A la postra de lo anterior, nosotras también hemos ido documentando casos de violencia en contra de nuestras compañeras, como lo son, entre otras, las higiencias. Existen abusos de autoridad traducida en invención de pruebas para justificar ceses de compañeras maestras, mobbing laboral, acoso laboral dentro y fuera del centro de trabajo, amenazas de destino como mecanismo de coaptación y desarticulación de expresiones sindicales, sanciones arbitrarias como instrumento de intimidación y separación de causas sindicales. En las escuelas hay compañeras que son víctimas de acoso sexual por parte de sus propios compañeros de trabajo, directivos, funcionarios de Secretaría de Educación o del sindicato. En las localidades donde se indican las escuelas, también las mujeres hemos sufrido acoso, abuso o violaciones por parte de los pobladores. Compañeras que cuentan con denuncias ante las autoridades correspondientes y aún así no han recibido el apoyo ni la ayuda solicitada. También tenemos un sindicato, en este caso hablamos del sindicato de la sección 40, que ha permanecido omiso, ciego, con tintes machistas, lo voy a decir así con toda la palabra, que no ha hecho nada para proteger a las maestras y cuya única acción que ha hecho nuestro sindicato para erradicar la violencia hacia las maestras de la sección 40, es pedir que el día 25 de cada mes se porte un moño color naranja. Es la única acción que recibimos por parte de nuestro sindicato. Basado en ello, nuestras compañeras, por desconocimiento o por miedo, un gran número no se atreve a denunciar los casos contra ella de violencia, por temor a sufrir represalias. Ante este escenario, compañeros de la prensa, que es adverso, las mujeres de la sección 40 consideramos que es necesario actuar para detener todas nuestras prácticas. Y es así, como el día de hoy, 16 de mayo del año 2022, surge el colectivo Mujeres 40. Es un grupo conformado fundamentalmente por maestras de la sección 40 del Magisterio Estatal. No tenemos filiación política, no tenemos interés superior más que defender a nuestras compañeras maestras, porque las que estamos en el movimiento, somos maestras, tenemos hijas y tenemos a nuestro cuidado también las niñas de nuestra escuela. Por tal motivo, en todo el Estado tenemos la presencia de maestras que van a hacer acciones al nombre del colectivo de Mujeres 40. Nos hemos organizado para defender, proponer y participar en los cambios necesarios para abatir los problemas de violencia de género que ocurren en nuestro ámbito de trabajo y también en los sindicales. Nuestro objetivo es brindar apoyo, información, defensa y acompañamiento legal y emocional a las maestras víctimas de cualquier tipo de violencia. Como colectivo Mujeres 40, reconocemos que es necesario emprender la lucha para erradicar todos los tipos de violencia hacia las mujeres. Pero reconocemos también que esta lucha no la podemos emprender en solitario. Por tal motivo, entre los integrantes del colectivo, nos acompaña un equipo de abogados y un equipo de feministas, que en este momento voy a presentarles. A mi lado izquierdo, la licenciada Selena Domínguez, feminista consolidada y referente en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres en el Estado de Chiapas. El equipo legal lo integra la licenciada Jónica Liliana Pérez Cancino, quien también es maestra y licenciada en Derecho, que junto con el licenciado Virgilio Palacios, a mi derecha, son las dos personas que van a abanderar la parte legal de este movimiento. Me acompaña también, como parte del colectivo, la maestra Mariana Coronel Vázquez. Ella es maestra de preparatoria del Estado de Chiapas. Y en los micrófonos, su servidora, Cristal del Rocío Pérez Cancino, maestra de telesecundaria y coordinadora estatal del colectivo Jerez 40. En este momento me permito ceder los micrófonos a la licenciada Selena Domínguez para que nos brinde un mensaje también a los medios. Gracias. Gracias.